hola amigos de youtube como les va bueno esta vez voy a hacer algo que se me ocurrió que es hacer un Liu Kang de mortal kombat 1 la versión dios del fuego así que utilizando este ya saben este canal bien pobre utiliza papelito con alambres atravesados los tubitos de papel y cubierto con cartulina para que sea su cuerpo y también una cabecita que se salga necesitamos alambres y para que pueda sacar la cabeza y así cubrimos con el engrudo especial dándole la forma de este dios del fuego de mortal kombat y dejamos sacar bien el siguiente paso será ir ya una vez seco el muñeco ir cortándole por aquí y sacándole la cabeza con el cúter con mucho cuidado no se vayan a cortar el dedo como yo me he cortado muchas veces le sacamos la cabeza y como dije vamos cortando aquí donde serán las articulaciones en la ingle en la rodilla en el codo y vamos a ir esculpiendo todo lo que será el traje de este muñeco y luego irá formando con el engrudo especial él como es la cabeza los músculos todas esas cosas mis amigos y así es como se procede bueno 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 vamos a pasarle pintura a esta cosa de un color así cualquiera para poder fijar y esculpir todo y obviamente hay que elijarlo todo para que vaya todo alisándose y acá está el cuerpo así mismo le pintamos todo para luego ya lijar esculpir y luego darle los colores los colores definitivos de éste a este lyuken nivel dios y ya saben si están con las manos desocupadas aplasten el botón de suscribirse denle like y comenten cualquier cosa que pueda hacer por ustedes en lo que se refiere a estos estos costumes bien pobres bien bien como es bien miserables ahí lo hacemos realidad sus ideas juntos como fanas ahora vamos pintando los colores que van así que vamos a dar dando el color piel a su carita y así mismo todo lo que viene siendo la piel aquí su pechito los brazos los deditos y luego cuando se seque como para darle lija y todas esas cosas y más manos de pintura pantalón azul igualmente sus zapatitos el cinturón también y vamos luego dándole 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 de una vez el color negro al pelo y también el bloom Bern 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 y sus ventajas de las manos también que es blanco y el de los pies también así para ver qué tal nos queda con más manos de pintura así que no se vayan ya mismo se acaba esta cosa y también su camisa es blanca y sus ventajas de las manos también que es blanco y el de los pies también ahí sí para ver qué tal nos queda con más manos de pintura así que no se vayan y ya mismo se acaba esta cosa y bien amigos míos aquí ya está listo este joven denominado Liu Kang con su traje de dios el nuevo dios de los Mortal Kombat como pueden ver con una camisa blanca su típico patalón azul con rojo y unas sandalias medias raras está con un cinto al lado vendajes que cubren sus puños para amadrearse a los mortales en Mortal Kombat y una especie de como es algo que utiliza para corregir las columnas algo así la espina dorsal y puede mover los bracitos mover el brazo para que flexione el puño así tan vacansísimo igualmente las piernas que puede moverlas con todo de rodillas como para que lance su tan característica patada de bicicleta cuando chilla como como pavo pavo que hace blablabla así mismo y esas son las articulaciones muy pocas muy pobres pero es lo que hay ahí está que les parece el dios del fuego y acá está la cabeza obviamente con sus ojos blancos denotando su divinidad coloquémosle y ya y ya está listo el yu khan presentación del mortal kombat 1 que les parece en ese nuevo outfit de dios que le han dado ya en sus otras presentaciones ya dejó de ser un simple mortal sino un dios que reformó el nuevo espacio-tiempo del universo de mortal kombat y también dejó de ser un zombie como lo vimos en el mortal kombat 6 en fin mis amigos que les parece esto la figurita del dios khan apoyen con like suscripción y comentada también de lo que lo que pueda hacer en el futuro estoy planeando hacer un shoukan o algo así y ahora si mis amigos me voy gracias por ver gracias por todo gracias por existir nos vemos en la próxima con más figuras de morro kombat y hasta la próxima bye bye se acabó me voy de aquí me voy de aquí me voy de aquí me voy de aquí ¡Gracias!